Ajá, MS Greco, estrategia de la escuela, hijo de puta, desde la ferro, perro Hey tranquilito, con nadie se compito, somos estrategas, estamos entre talitos Fue con pico, de botella que salpico, la sangre de todos Estos raperitos, mi flow que es exquisito Y no saben como caminarlo, como el alcohol con perico What's up to el mito, que siendo pobres nos damos vidas a ricos No me complico y pico, cierro Si le temen a la S no es solo porque venga de la perro Ni por caras de raros, confiaros Ni por poner a sus dono a mis en el cementerio Mi casa serio, tiene un buen linaje Artista cachajero, con equipaje para oembalarse Y sin embalaje, ni maquillaje Y destrabarse, a cualquiera no dar chance Empezó cual verganza Anímate, que yo me animaría Emcegro al loca con un blón de maría Anímate, y no escuches porquerías No vendas tu alma al diablo y no des amistad al policía Anímate, que yo me animaría Emcegro al loca con un blón de maría Anímate, y no escuches porquerías No vendas tu alma al diablo y no desamistad al policía Y aunque quiero jugar con esto poniendo la fama de pretextos Son raperos frustrados sin letras ni contexto Libres yo lo siento, real lo manifiesto En lo que me he convertido me tiene muy contento Quieren solo fingir, deseando que son reales Sus prendas de vestir, así ya nada vale Quieren untarme a mi, y no somos iguales Su rap, vale full shit Son puro alarde, y son puro alarde aunque usted no lo crea Solitos se arman bronca y se inventan las peleas Entre judis que panas, ellos se zapean Y por andar entre zapo hay que se marean El que se marea se menea perra El que se marea se menea perra El que se marea se menea perra Mantén la cordura y al menos la dignidad conserva Quieren solo fingir, diciendo que son reales Sus prendas de vestir, aquí ya nada vale Quieren untarme a mi, y no somos iguales Su rap, vale full shit Son puro alarde Y esto es, estratega, huela, huela De a house, motherfucker Checa Sigan intentando perra